¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders, esta sesión de hoy de Psicología de Trading. Lectura de Trading en la zona volumen 30. Este maravilloso libro de psicología que estamos a puntito de terminar y voy a compartir con vosotros hoy los últimos capítulos. Voy a cerrar, si me da tiempo o entre hoy y el siguiente, probablemente cerremos esta serie de Psicología de Trading y voy a compartir la publicación, por supuesto. Me presento, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador, por supuesto, con TICMIL, el broker de confianza que hace posible estas sesiones. Hoy es 20 de enero, lunes, y siempre los lunes trabajamos la Psicología del Trading, porque es algo muy importante, que no trabaja mucha gente y creo que es fundamental a la hora de hacer trading. Así que lo primero que voy a hacer es compartir este vídeo en mi muro. Bien, ya he compartido la publicación. Voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo mientras va entrando el resto de personas, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente informativo y educacional. Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Bienvenida Sandra, hola Juan, Daniel, Alex, Uriel, Andrés, Alejo, Juan, Kiko, Diego, Freddy, Julius, Ismael, Mauricio, etc. Bien, ha sido complicado conectar, el Facebook tiene un lag y una latencia brutal de servidor y es difícil entrar y que vaya muy bien hasta que consigue. Entonces, bueno, tenéis que tener paciencia, ¿vale? Si estáis esperando un poco a que empiece el vídeo, es importante que dejéis algunos minutos y tengáis paciencia, porque si está la sesión puesta, va a hacerse la sesión. Ahora bien, hoy voy a ir sin más dilación al grano, parece que estamos pocos. Hola Kiko, Mauricio, Orlando, Alejo, mi familia trader, bien. ¿Por qué yo no opero hoy y por qué hoy es un día que para mí es inexistente a la hora de operar y hacer trading? ¿Por qué? Es muy sencillo y lo vais a ver aquí ahora. Esto es euro dólar, un minuto. Por eso se hará la revisión general del mercado, se hará mañana. ¿Por qué motivo? Alguien me lo puede decir, porque hoy es un día que hacer trading es, para mí, un gasto de energía innecesario. Hola Octavio, me parece una verdadera tontería hacer trading en un día como hoy. ¿Por qué? Fijaros, el euro dólar, esto es el euro dólar, en un gráfico de un minuto, se ha movido del máximo al mínimo 25 pips. Vosotros me diréis, dólar yen. Estoy en un minuto, ¿eh? Hola Julius. Bueno, estoy esperando a que alguien lo comente, pero bueno, sé que algunos de vosotros lo sabéis, pero si no, igual lo comentaré. No hay volumen César, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay volumen hoy? Eso ya lo sabemos. Está claro que se está viendo, ¿no? Muchísimas gracias, Julius, igualmente. ¿Por qué no hay mercado en Estados Unidos? ¿Por qué no hay mercado en Estados Unidos? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor, no es tan difícil. No hay liquidez, dice Julius. No hay volumen, dice César. No hay mercado en Estados Unidos, dice Sandra. Es festivo. ¿Por qué es festivo? Es que me gustaría que llegarais hasta ahí. Bien, hoy es el día de Martin Luther King. El día de Martin Luther King. No hay participantes, no ha abierto Wall Street. Pero ¿por qué? Debéis de saber por qué no abre. Es importante y entenderlo. No digo que os pongáis a estudiar la historia ahora de Martin Luther King, que también es interesante. También. Pero que entendáis que miréis el festivo, que miréis qué festivo es. Es el día de Martin Luther King, ¿de acuerdo? Y todos los bancos de Estados Unidos cierran. Entonces, la mayoría de bancos y brokers, habrá algún broker abierto y demás, pero no hay... Entonces es un día festivo. Hay que ver qué festivo es. Cada festivo es diferente. No es lo mismo un 4 de julio que un 20 de enero, Martin Luther King, etc. ¿Vale? Diferente tipo de día. No es lo mismo que sea viernes, que sea lunes, que sea entre semana... Y todo esto es importante. Necesitamos saberlo. Por favor, no es tan difícil. Lo miráis en el calendario y miráis por qué es festivo. Y ahora voy a seguir a lo siguiente. Octavio, hola. Es festivo. No hay participantes. Exacto, Kiko. El Brexit ya ha sido, Alex. Se tiene que firmar. Nadie en el periodo. Nadie me lo dice. Raúl, ¿le ha costado? Vale. Es importante, ¿vale? Esto. Es el día de Burger King, dice Orlando. No lo sé. Pero, desde luego, que Martin Luther King fue un gran líder, con un carisma importante. Y, bueno, pues está bien que tenga su día el hombre. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y debemos de saber por qué. Bien. Bien. Ahora vamos a ver cómo es posible que cuando un día festivo... Vamos a ver por qué. Fijaros cómo tiene tanto impacto Estados Unidos. Cómo tiene tanto impacto la acción de Estados Unidos sobre los mercados. Podemos ver que tenemos Londres, Reino Unido, UK. Pero, cuando Estados Unidos está en holidays, está en festivo, se puede ver cómo ese gran núcleo de participantes americanos afecta muchísimo. Y, sobre todo, si es lunes. Afecta muchísimo y el mercado no se mueve para nada. Entonces, es muy importante que los días festivos en Estados Unidos yo no los operaría. ¿De acuerdo? Hola, Wichichio. Hola, Germán. Hola, Nilimar. Bienvenidos. Welcome. ¡Qué alegría! Happiness in my soul. Alright. Vamos a comenzar. Entonces, hoy que toca Trading en la zona. Muy importante. Psicología. Los lunes. Hemos cubierto bastante contenido ya. Tenemos contenido... Hemos cubierto los primeros capítulos de Trading en la zona, que es un libro maravilloso. Ya lo sabéis. Y voy a ir ya a los últimos capítulos. No voy a revisar todo el contenido que hay aquí, porque hay mucho contenido. Y voy a ir directamente a la última parte, que estamos en la parte final de Trading en la zona. Y hoy voy a dar algunas cosas muy interesantes. Bienvenidos todo el mundo tranquilo, todo el mundo preparado. Hola, Eric. Sandra, dice, solo vi que no había mercado por feriado. ¿Por qué tan lento el mercado? ¿Ves? Siempre entra alguien, algún despistado, como Eric, que no sabe que hoy es el día de Martin Luther King en Estados Unidos. Eric, hay que mirar el calendario. Hay que mirar el calendario, chicos. Es importante. Es un día festivo en Estados Unidos, Eric. Entonces los bancos están cerrados y no hay volumen. Bien, vamos a continuar con Trading en la zona, por favor. Es un buen día para trabajar la psicología. Y voy a continuar por la zona donde nos quedamos la última vez. ¿Vale? Que esto es muy importante. ¿Estáis listos? Para enlazarlo con lo anterior, pudimos hablar en los capítulos anteriores, que la única manera de eliminar el dilema del trader típico es el hecho de aceptar por adelantado el resultado de un suceso que no conocemos. No sabemos lo que va a pasar en ningún momento. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Por lo tanto, eso nos permite permanecer abiertos y neutrales ante cualquier cosa que pueda pasar. Pregunta suelta. ¿Cuántos días de mercado abierto hay al año? Promedio unos 250. Alejo, más o menos. Orlando Master. ¿Será que la libra seguirá bajando ahora que el príncipe demitió? Seguramente ahora como civil buscarás el primer ministro de Inglaterra. Lo dudo mucho eso. Por esa falsa parte de amor al pueblo, por eso que ya es el pueblo. No, no, no. Lo dudo mucho, Orlando, que el príncipe de Inglaterra, el ex príncipe de Inglaterra, quiera ser ahora presidente de... Lo veo muy, muy poco probable. La libra tiene una tendencia alcista ahora mismo, Orlando. Entonces, hasta que eso no cambie, high probabilities to the upside. Está la alcista, ¿vale? Voy a meter alguna cuña en inglés también. Bien. Entonces, Orlando, dudo mucho que eso no. Precisamente si se sale de la vida Royal Life es porque no quiere estar en el foco, ¿no? Vale. Debemos de aceptar, por adelantado, chicos, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, que no sabemos nada. La mayoría de errores, comenta Mark Douglas en el libro, vienen de que tenemos una parte nuestra que, de alguna manera, intenta saber o quiere saber lo que va a pasar. Y es imposible, ¿no? Y esas son las expectativas. Entonces, voy a continuar leyendo. Y atentos, ¿vale? Muy atentos. ¿Listos? All right. A ver. Dice... Si estamos satisfechos cuando el mercado hace lo que esperamos, o estamos descontentos cuando no hace lo que esperamos, entonces no somos exactamente neutrales o abiertos. Por el contrario, percibimos la información del mercado conforme a lo que esperamos. Como es lógico, a todos nos gusta sentirnos satisfechos, eso está claro, debido a la fuerza de nuestra creencia con respecto a nuestra expectativa. Estad atentos, por favor. Muy importante. Nuestros mecanismos de protección contra el dolor emocional, en este caso, nos protegerán de la información que no confirme lo que esperamos, para protegernos de sentirnos mal, como es el caso que he explicado alguna vez, de cuando tenemos una tendencia alcista. Yo estoy vendido. Nuestro mecanismo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un short, estoy sell, estoy vendido, ¿no? Tengo una venta en esa línea negra, ¿no? Y el precio es el rojo y he vendido ahí por cualquier motivo. Está ok, no pasa nada, pero vemos como el mercado está haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes. Pero nuestro cerebro, como yo tengo una venta, como yo estoy vendido y tengo un sell ahí, se niega a identificar esa información de tendencia alcista para que no suframos, para no decir, te has equivocado, estás en lo incorrecto, debes de cerrar, darte la vuelta, etc. Ese mecanismo de protección hará que no identifiquemos, que no es la información que vemos, no la procesemos correctamente y eliminemos esa información que no confirme lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Nuestra mente está concebida para ayudarnos a protegernos del dolor físico y emocional. Estos mecanismos de protección contra el dolor existen a nivel consciente e inconsciente. Por ejemplo, si un objeto se aproxima a nuestra cabeza, reaccionamos instintivamente para evitarlo. No, esquivando ese objeto. Y para esquivar ese objeto no hay que procesarlo, no hay que pensar, a ver, me viene un objeto, lo voy a esquivar, ¿de acuerdo? No hay que, digamos, ponerte a pensar, lo haces inconscientemente. Por otro lado, cuando ponemos la mano en una sartén y nos quemamos, automáticamente quitas la mano, no tienes que estar pensando en eso, es inconsciente. Esto también pasa con el dolor emocional y esa información, pues, es lo que representa la amenaza. La información que no confirma las expectativas que yo tengo de que el precio haga lo que yo quiero. Esa es muy buena frase, Daniel. Hola, Pablo. Hola, Jorge. Dice, si hay una discrepancia entre lo que queremos y lo que esperamos y lo que el mercado ofrece o propone, entonces nuestros mecanismos de protección contra el dolor van a entrar en juego para compensar las diferencias de las cosas que no confirman lo que me hace feliz, de lo que yo quiero. Es importante esto. Igual que para el dolor físico estos mecanismos operan en los niveles inconsciente y también consciente, claro, obviamente. Para protegernos de las informaciones dolorosas a nivel consciente, racionalizamos, justificamos, buscamos excusas, reunimos deliberadamente informaciones que neutralicen las informaciones contradictorias, entramos en cólera para evitar las informaciones contradictorias, o nos mentimos a nosotros mismos. Esto tiene un nombre que se llama... Tiene varias maneras de decirlo en inglés. Lo voy a poner aquí porque tiene varias maneras de decirlo. Podemos decir que cuando estás de esta manera... Hay un amigo que yo le decía... Un amigo trader que yo le hacía bastantes bromas, ¿no? Le decía, tú sabes dónde está la zona, ¿no? Pues tú estás a 100 kilómetros de la zona estás. Totalmente fuera. ¿Cómo se decía en póker? Había una manera de decirlo. ¿Cómo era? Estás pues irracional, ¿no? Estás un poquito salty, se podría decir, o se podría decir... Estás un poquito on fire, ¿no? No como era. Estás no es la palabra. Dejadme que os la busque. Dejadme que os busque la palabra... De esta palabra exactamente, porque tiene un significado muy bueno. Bueno, la cuestión es que estás, digamos, como encendido, ¿vale? Estás encendido. Estás en cólera. Y eso hace que no recibas las informaciones que tienes aquí delante, que son limpias, claras y neutrales. Y tu cerebro deje de prestar atención a esas informaciones que no confirman lo que tú quieres. ¿Por qué? Todo esto viene porque desde un primer momento no he aceptado o no he integrado... Decir, no sé lo que va a pasar. O puede pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, como yo no he integrado esto de primeras, ya tengo todos estos problemas que vienen después. ¿Ok? Importante. Hola Manuel, bienvenido. Gracias Natanael. Gracias Jaime, muchas gracias. Thank you very much. Lo dices tú, yo no lo digo yo. Gracias por el apoyo y por todo, ¿vale? Hola Jerkan, hola Jerónimo, hola José. Es preciso decir que es cuando te secuestran la amígdala. Ya empezamos, Daniel. Yo lo de la amígdala y todo eso... No soy neurocirujano ni no he estudiado neurobiología. Algo. Pero el tema es que la amígdala es algo complejo. O sea, no vamos a hablar ahora de esto. Estoy hablando de las causas, digamos. El efecto que tiene ya sabemos que es irracional. Te pones nervioso, la sangre deja de ir a tu cerebro y va a tus brazos y a tus piernas. Además, entonces procesas peor la información porque tienes menos oxígeno en el cerebro y tus piernas y brazos tienen sangre para salir corriendo o luchar, que es, digamos, la psicología que te entra cuando tienes miedo de un peligro, ya sea un peligro irracional como es el trading de perder dinero. Que no te va a salir un león y te va a comer. Pero el efecto que tiene es parecido. Entonces, en vez de entrar en esas cosas que pueden llevarnos por unos derroteros muy complicados, pues además es que la amígdala hace muchísimas cosas y, bueno, es el sistema límbico, etc. O sea, estamos hablando de cosas complejas. Hola, Rosana. Buenas noches. Bueno, pues, lo que quiero es simplificar, Daniel, precisamente. Y no creo que sea tan preciso decirlo porque creo que hay más cosas en juego, no solo la amígdala. Puede haber probablemente más cosas en juego. Es una manera práctica de entender cuando no aceptas las situaciones. No sé si estoy del todo de acuerdo, Daniel, porque no es práctico decir la amígdala para alguien es como decir, hablarle en chino, ¿no? Te secuestra la amígdala. ¿Quién te secuestra la amígdala? La amígdala. ¿Quién? Tus creencias, tu sistema defensivo, tu... ¿Qué has dicho qué? Quiero simplificarlo. Pero, ojo, que si a ti eso te vale, perfecto. Seguimos. No se trata de que I'm right or not. Se trata de que todas las personas que estemos aquí consigamos la mayor practicidad de esto. Entonces, entramos en cólera, nos secuestran la amígdala, como quieras llamarlo Daniel, y nos mentimos a nosotros mismos. Empezamos a engañarnos. A nivel inconsciente, el proceso que nos permite protegernos del dolor es mucho más sutil y misterioso. En este nivel, nuestra mente puede bloquear nuestra capacidad de ver otras alternativas, incluso si en otras circunstancias hubiéramos sido capaces de percibirlas. Estamos hablando ya de que incluso aunque yo sepa que esto es una tendencia alcista, ya lo sé, en ese momento me hace un sabotaje, o el autosabotaje, que es algo muy importante. Te están... te estás autosaboteando, porque algo que ya conoces, que ya funciona, que ya sabes que lo has estudiado, que es una tendencia alcista, de alguna manera es como si te pusieran una venda de algo que ya conoces y de repente dejas de ver. Es un tema complejo, la verdad. Me gusta como lo dice Freddy. Dice, yo lo llamo, te están robando la cartera. Me parto. Desde luego. Buenas tardes, Cristian. Hola, Mireya. Seguimos. En el nivel inconsciente, nuestra mente puede bloquear cosas que éramos capaces de percibir, como he dicho antes. Pero ahora, como entran en conflicto con lo que creemos o esperamos, nuestros mecanismos de protección contra el dolor pueden hacerlas desaparecer, como si no existieran. Para ilustrar este fenómeno, el mejor ejemplo es el que ya ha puesto. Estamos en una operación en la que el mercado actúa contra nosotros. De hecho, el mercado ha establecido una tendencia en la dirección opuesta, que es el ejemplo que he puesto aquí, a la que esperábamos o nosotros deseábamos. Habíamos hecho una venta en la línea por aquí, por esta zona, que está correcto, no pasa nada. Pero después el mercado me da una información que me está diciendo que no. Pero, como está en conflicto con lo que yo espero, el inconsciente, para evitar el dolor, reduce nuestro campo de atención y nos concentramos en la información que nos preserva del dolor. Cada vez que baja un poquito, vamos a decir, ah, pero no, no, no pasa nada, mira, que está bajando, que esto va a caer, no te preocupes. Aquí en esta zona, ¿no? Sobre todo cuando hace estos movimientos. Sobre todo cuando hace los movimientos que confirman que baja, claro, que te quitan dolor, ¿no? Esos movimientos que van hacia abajo, como tú estás short, estás sell, estás vendido. ¿Dónde está? Perdón un momento. ¿Qué pasa? Nos cuesta, es demasiado doloroso reconocer o ver la información que, digamos, que niega nuestra operación. Es demasiado doloroso, se hace invisible. Pero para reducir el dolor, la información que, digamos, que confirma lo nuestro, entonces sí, es así. Cuando baja en estas zonas, nos ha pasado a todos alguna vez, ah, mira, no, no, que está bajando, se va a dar la vuelta, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, y otra, y otra, y otra, hasta que llega un momento que ya te hace stop loss, o te saca, y ya cuando no tienes operación, es cuando lo ves y dices, pero ¿cómo no he visto esto? Si era una tendencia alcista. ¿Cómo no lo he visto? Sí, ese libro es bueno, es un libro que no es fácil tampoco de leer, pero es muy bueno, de Daniel Goleman, yo ya lo he compartido alguna vez, Julius, en el libro Inteligencia Emocional, que fue quien acuñó el término, además, Daniel Goleman, Goleman es con G, me parece, creo, no estoy seguro. Lo de la amígdala lo explica muy didáctico, didáctico. Daniel Goleman, sí, es con G. Entonces, claro, Orlando dice, yo lo que estoy analizando actualmente es los tiempos de operación, y a menor time frame es una locura, no respeta nada ni a nadie. Ya llevo una piscina de 50 operaciones, un conjunto, y no he pegado más que dos. Es una locura. Pues deja de operar en un time frame inferior, y empieza a operar en time frames mayores. Piénsalo. Claro. Me gusta un poco lo que dice también Rafa, que vamos un poquito en la sociedad hoy en día a ese nivel un poco de... Se han educado en siempre tener razón, y me gusta lo que dice Rafa. Pasa que a uno, uno siempre quiere tener razón, siempre. Como que nos cuesta reconocer que te has equivocado. Pero eso es un trabajo diferente, Rafa, y complicado. Por eso, yo lo de equivocarse y acertar lo quitamos de la ecuación. Si yo sigo el plan, buen trade. Ya está. No hay más. Lo de equivocarse o no equivocarse no está... Si sigo el plan, no me equivoco. Si dejo de seguirlo, ahí sí. Seguir el plan es un buen trabajo, es un buen trade. Si sigo el plan y mi trade pierde, es el coste de hacer trading o negocios. Si sigo el plan y es ganador, es el beneficio de hacer trading. Punto. Es decir, cuando gano, simplemente digo, este es el beneficio de correr un riesgo. Y cuando pierdo, digo, pues ese riesgo, pues lo he pagado. Es el coste, es el coste que tengo. Ya está. Cambio la idea de, en vez de perdedor, tener razón. Digamos que eso lo quitamos. Lo quitas de tu mente. El equivocarse, también lo quitamos de nuestra mente. No sé si me estáis comprendiendo. Esto de la razón, nada fuera. Y equivocarse tampoco tendría ningún sentido, porque no se trata de equivocarse o no. Es un juego de probabilidades, ¿no? Es como cuando yo juego a la cara o cruz, que comenté alguna vez. Si yo juego con vosotros a un cara o cruz y tiro la moneda al aire, y tú pierdes, tú dices cara, yo digo cruz, y sale cruz, y me pierdes. O al revés, yo no me voy a enfadar. No voy a decir, jo, es que qué pena, no sé, que es que lo sabía, tenía que haber apostado otra cosa, ya me he equivocado. No, porque sabes que es muy aleatorio, que hay mucho azar. Pero que a largo plazo, en una serie, en una secuencia, una serie que tenga un número suficiente de trades, vamos a ver aparecer un patrón, veremos un patrón aparecer. Esto es importante. Entonces, lo de tener razón, hay que cambiarlo, yo creo. Luego también estas cosas que os comento a mí, por ejemplo, cuando me pasa, cuando veo que me voy fuera de la zona, cuando veo que estoy fuera de la zona, porque cuando llevas mucho tiempo, pues ves a veces que tu cerebro, eso, solo se fija en las cosas que van a tu favor, y eso es una buena indicación de que no estás en la zona, de que no estás fluyendo, de que estás muy apegado a la operación que has hecho abajo. Estás apegado, tienes una apuesta emocional del ego, no solo una apuesta de dinero, sino una apuesta de que ese trade, que si lo gano, soy mejor persona, y si lo pierdo, soy por persona. Entonces, estamos dando el poder al mercado de cómo nos vamos a sentir. Y ahí estás fuera. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo duele ver bajar la cuenta? Al grado que duela bajar la cuenta, en el grado de dolor que tengas, al ver bajar la cuenta, es primero el grado de dolor que no has aceptado ese riesgo, y el grado de euforia que te va a dar cuando hagas aumentar la cuenta, y ese grado de euforia hará que cometas errores después. Si yo gano dinero en un mercado y estoy feliz, hablo del día a día, obviamente a largo plazo, pues te va a dar felicidad haber tenido un año ganador, y lo vas a celebrar. Pero en el día a día, si en el día a día, si yo gano dinero y estoy feliz, y si luego pierdo dinero y estoy triste, estoy dando el poder al mercado de ver cómo me siento yo. Y eso es justo lo que no hay que hacer. No duele bajar la cuenta si tú, cuando haces un depósito para hacer trading, ya lo das por perdido, porque sabes que es un riesgo. Es como si yo abro un restaurante, me gasto 100.000 euros en abrir el restaurante, el grado de dolor que voy a tener después, si no funciona, va a ser igual al grado en el cual no acepté que había una posibilidad de que no podía salir bien. Siempre que hagáis una inversión, tenéis que entender que puede haber dos resultados. Y no está mal. Podemos decir que gano cero, me quedo a cero, o gano a la baja, está limitado. Al menos no vas a perder más de lo que has puesto. Al menos. Puedes también ganar mucho. Bueno, entonces, debemos de aceptar el riesgo. Yo creo que es la primera screen que tengo yo aquí puesta, la número uno. Actitud ganadora y aprender a aceptar el riesgo. Si yo no he aceptado el riesgo, es que te va a doler. Ya está. Los Tome Frade menor también, los Time Frame menor también respetan líneas de tendencia, soporte, resistencias y todo. Claro que sí, Hugo, lo respetan. Pero como hay más toques, habrá menos aciertos. Es algo normal, estadístico. Hola Javier, hola Luis, hola Mireya. Hola Carlitos, un día escuché que la emoción que no educas te lleva a ser impulsivo. Y cuando se deja actuar la impulsividad, la inteligencia se va. Me ayuda mucho pensar en esto al operar. Está muy bien esa frase, me gusta. La emoción que no educas te lleva a ser impulsivo. Yo también sufro, tengo emociones. No se trata de eliminarlas porque no se puede, somos humanos. Pero hay que identificarlas, hay que educarlas, como dice muy bien Mireya, educar esas emociones. Entonces, me siento triste o me siento, me duele ver bajar la cuenta porque he perdido dinero y luego me pones, ¿qué más da? Si yo esto sé cómo es, he aceptado el riesgo, no pasa nada, no se acaba el mundo, mañana será otro día. Entonces vas educando, no estoy en un estado mental para seguir operando, déjalo, me voy, mañana sigo. O el día que llevas tres días seguidos ganando y ves que la euforia comienza a aparecer, también debes de educarlo. Tenemos unas necesidades emocionales que hay que buscar expresar fuera y sacar fuera, que quieres sacar euforia y alegría y júbilo, pues te vas de acampada con quien sea, con la bicicleta, te tiras montaña abajo, lo que sea, ¿no? Sacarlo de otro lado, ¿no? El autosabotaje, ese es todo esto. Va después de esto. Hola Andrés, hola William, hola Rafa. Me parto, por lo menos de cero no pasamos, jaja, es la verdad. Hombre, piénsalo, claro, Orlando, hay cosas peores. Si te dijera, te va la vida en ello, en este trabajo. Si no acabas bien el trabajo, mueres. Pues hombre, eso sí que es un riesgo, ¿no? Para ponerte triste si no te sale bien. O poner un ejemplo extremo. Pero coge distancia. He puesto el cero, claro. Lo que tú metas, ya de ahí no vas a bajar. La cuestión es usar las emociones como una herramienta. Las emociones son una herramienta muy poderosa. Entonces, en vez de enfadarnos cuando pierdo una operación, enfádate cuando no sigas el plan. Cuando rompas lo que tú has planeado, y que tenías escrito y tenías ya preparado, ahí sí, enfádate. ¿Por qué no sigo mi plan? ¿Qué pasa? ¿Que no quiero ganar dinero? ¿Qué pasa? Entonces ahí ya tiras de la meditación interna y vas sacando, digamos, tu... haciendo... dando luz a tu inconsciente, a tus zonas oscuras. Me parece que todo el poder hay que ponernos en el plan, como dice César. Estoy totalmente de acuerdo. De nada sirve que sepas dónde entrar y dónde salir si cuando ganas o pierdes cambia tu estado emocional. Está claro, es así. La cuestión es también... Que os voy a dar un ejercicio aquí ahora, que está en el libro, para ver que veáis cómo aplicar esto. ¿Vale? Entonces, continúo. La tendencia permanecerá invisible hasta que el mercado cambie de dirección y nos fuerce a salir de la operación. Está hablando del ejemplo perdedor de aquí. Porque la presión de las pérdidas llegue a ser insostenible, llegará a ser insostenible. La tendencia solo se hace aparente una vez que hemos salido del mercado o estamos fuera de peligro. Así como todas las oportunidades de ganar dinero operando en la dirección de la tendencia. Cuando yo cierre mi trade vendedor aquí abajo, cuando yo ya diga por cualquier motivo me ha tocado el stock, no tengo más dinero, o el dolor emocional de perder un solo centavo es mayor al dolor emocional de reconocer que me he equivocado, cerraré la operación. Y entonces, cuando cierre la operación, de repente, diré, mira, todas las oportunidades podría haber cerrado y comprado aquí. Cierro, en negativo, vuelvo a entrar y saco mucho más. Claro, tampoco puedes empezar a pensar así, porque si no te vas a enfadar otra vez y es mucho peor. ¿Vale? Hola, Jessit. Sí, porque parece, Sandra, eso me gusta que has dicho, eso es muy importante y es de lo más difícil también. Se repite mucho la frase aprender a aceptar el riesgo. También debería repetirse aprender a aceptar las ganancias. Me encanta. ¡Me encanta eso! De hecho, lo voy a poner aquí. Porque es lo mismo al final. Tus ganancias irán unidas a tu riesgo. Entonces... Es como el yin yang, ¿no? Como blanco y negro, ¿no? Van unidas un poco. Se necesitan, ¿verdad? Aprende a aceptar las ganancias también. Que es muy importante. Yo tengo muchos trades que pierdo y es que hasta me río. Como que me da igual. Digo, mira, es que este trade lo vas a pagar. Y estás pagando y te ríes. Y dices, no te tiene por qué afectar. Es algo psicológico. Y otras veces también nos pasa lo contrario. Porque ganas y estás enfadado, ¿no? Y porque no era lo suficiente. Porque no estás satisfecho. Porque querías ganar más. Porque has seguido subiendo cuando cerraste. Entonces, tenéis que pensar que todo esto juega un papel importantísimo en nuestra ejecución de nuestro plan. ¿Qué es lo que nos cuida de cometer errores? Es fácil decirlo ahora, cuando estás estudiando tranquilo. Pero es más difícil cuando tienes presiones económicas, presiones familiares, presiones del mercado. Claro, ahí cada uno tendrá que analizar su vida, su situación, para decidir por dónde empezar, cómo trabajar, si debo de arriesgar menos, si me estoy pasando de riesgo, si tengo el conocimiento que esto requiere, si tengo mucha prisa y quiero ganar dinero muy rápido. Hay que ser sincero con uno mismo. Es así. Cuanto antes lo empecéis a hacer, antes llegaréis a esa consistencia, que es lo que se busca. Lo bueno, dice, es que el cero es el inicio de todo, dice Alejo. De ahí no bajas, ¿no? Infinito también. Orlando, dice, Carlitos se saca unas joyitas. ¡Qué madre mía! Por eso los amo. Un beso, Orlando, a ti, a toda la gente que nos ve, desde todo el planeta. Con vosotros, pues, me sincero y saco todo el conocimiento, toda la experiencia que he vivido viendo esto, pues lo saco ahora y es importante. Es importante, es importante esto. La meditación es muy importante porque ayuda a dos cosas. Punto uno, nos ayuda a analizar nuestras zonas oscuras, miedos, miedo a ganar, miedo a perder, etc. Y dos, nos ayuda a controlar y a ejercitar la mente, que es un músculo. Yo, antes de realizar una operación, antes de hacerlo con la mano y con el teclado, aquí, tengo que pensarla. Si yo veo que mi mente está pensando algo que no debería, mentalmente, voy a hacer un cortafuegos y voy a decir, ¿qué estás pensando? ¿Estás tonto o qué? Cada uno, pues, tiene su truco, ¿no? Es decir, ¿estamos tontos? Es decir, venga, a ver, ¿qué estás pensando? Ni se te pase por la cabeza. Y ya lo quitas de tu mente y no lo haces. Y eso se entrena. Es un músculo que lo entrenas meditando. Nada de religioso. O sea, no tiene nada de religión. Es todo practicidad. Hombre, aquí hay mucha cosa, Daniel, y me podría tirar con esto profundizando y metiéndose, sacando de la sesera todo lo que pueda y dejándoos pensar, que es importante. Sí, Sandra, pero eso lo he explicado también alguna vez, porque son los sesgos cognitivos y demás que ya vamos a ir explicando en más sesiones. No te preocupes. Ahora voy a hablar del ejercicio. Quiero intentar acabar con el libro, que no me queda nada. Estamos en la sesión 30. Dice Freddy, este fin de semana iba conduciendo tranquilo y mi mente iba analizando las entradas de la semana casi intuitivamente. Luego lo sabes cuando lo estás haciendo bien o mal. Yo hay trades que aunque me saque, sé que he hecho lo correcto. O sea, aunque me haya hecho stop loss, he hecho lo correcto y estoy tranquilo. Y hay trades que ganas y dices, este trade le he ganado, pero realmente no lo debería haber ganado porque estoy haciendo el tonto aquí o no estoy actuando correctamente. Y lo he ganado. Así que cuidadito con eso. Esto no es para todos, Máster, dice Julius. Por supuesto que no es para todos. Es así. Yo lo he dicho muchas veces, pero esto ni... O el éxito a cualquier nivel, en cualquier disciplina, no es para todos. No es para todos. Y es la realidad. El éxito, pues estar en la cima también de tener libertad, de tener dinero, de viajar, de hacer lo que tú quieras, tiene unas responsabilidades. Tienes que tener una madurez. Tienes que tener un desarrollo. Porque aquí estamos todos compitiendo por lo mismo. Un beneficio económico. Nadie pone un centavo aquí con la intención de perderlo. Al menos conscientemente. Mucha gente lo hace subconscientemente porque así se entretiene y en vez de hacer otra cosa, pues se gasta aquí el dinero. Me parece respetable. Cada uno que haga lo que quiera. Es libre. Es democrático esto. Si tienes dinero, puedes jugar. Ya está. ¿Tienes más de 18 años? Sí. ¿Tienes dinero? Sí. Pues si quieres invertir en los mercados financieros, la puerta está abierta. Y eso es algo muy democrático. Y eso me parece bien. Me gusta. No te van a pedir estudios. No te van a pedir nada. Solo esas dos cosas. Eso es interesante, ¿no? También verlo. Pero tampoco es imposible. Tampoco vamos a decir que está reservado para una élite endiosada o que solo es para unos elegidos. No. Tampoco estoy de acuerdo en eso. De hecho, os voy a pasar un vídeo que os va a gustar ahora que vais a alucinar con este. Que no es solo para unos elegidos, ¿vale? Que parece como que el trading... ¡Uh! No. Es para la gente que sea capaz de pasar por este trabajo y este esfuerzo. Amichis, claro. Es que queremos todo. Lo quiero ya. Quiero estar en la cima pero no quiero esforzarme nada. Pues no. Eso no va así. A ver si lo encuentro, macho. Mejores traders. ¿Os acordáis de este? Biografías de traders exitosos. Esto os lo recomiendo totalmente, encarecidamente, para que así te relajes también tú, Orlando. Si has perdido 1.500 dólares un día, yo he llegado a perder mucho más en media hora. Te preocupes. Y te ves este vídeo y te quedas nuevo. Lo he puesto en el chat para que todo el mundo lo vea. Entonces, esto es un trabajo que tenéis que pensar que es un trabajo de toda una vida, un trabajo personal, un trabajo de esfuerzo, que nos va a hacer mejor persona en todos los aspectos. Porque no solo es ir a por el dinero, no. Es desarrollar una actitud, unas características, unos hábitos de éxito en todos los aspectos. Sobre todo de tener una ética de trabajo. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que no puedes desarrollar porque las tienes o no. Pero la ética de trabajo, esto es algo muy importante. Que poca gente piensa en esto cuando hace trading. Yo no sé a qué hora te levantas, yo no sé cuánto estudias, no sé cuánto analizas, no sé si te preparas bien, no sé qué haces. Pero la ética de trabajo del yo he visto gente, he visto traders de todo tipo. Y esto es fundamental, tener una ética de trabajo importante. ¿Qué pasa? Que como somos nuestros propios jefes, nos cuesta mucho alcanzar estos estándares mínimos que en cualquier otra empresa te van a pedir. O en cualquier puesto de responsabilidad. ¿Cómo me gustaría ser el directivo o el CEO de cualquier multinacional o empresa y ganar miles de millones, cientos de millones y lo que sea y tal? ¿Cómo me encantaría ser el directivo de tal? ¿Tú sabes lo que trabaja esa gente? ¿Tú sabes la ética de trabajo que tiene? Se levanta a las 5, se acuesta a las 11 y llega el primero a la oficina. Y trabaja de lunes a sábados. O sea, vamos a ver. Hola Jacqueline, ¿cómo te iniciaste y subiste a la cima? Breve. Pues me gustó y el reto era mío, no dependía de nadie más. Lo importante de esto era que... ¿De quién depende? De mí. Genial. Esto sí me gusta. Y en la cima siempre sigues escalando. La cima no termina de subir. Siempre terminas, Jacqueline. Además no vamos a hablar hoy de mí. Quiero ir a los ejercicios. Pero gracias por preguntar. Orlando decía Tienes razón, Máster. Yo he llegado a perder 1.500 dólares por querer ganar 100 dólares. Por tener un número en la cabeza. Fíjate qué trade más malo. Si yo te digo ahora Oye, ¿te quieres jugar 100 dólares? Perdón, 1.500 de stop loss y 100 de take profit. Me vas a decir No, Máster, ni loco. Ni loco. Exacto. Claro que sí, Daniel. Eso es más antiguo ya. Eso es antiquísimo. Fate case. Fate case, por cierto. Claro que sí. Hay una cosa interesante que es la economía y la división de los recursos y de la economía. Está interesante. Sí, por supuesto que sí, que lo he visto. Eso es más antiguo, Daniel. Es antiguo y lo he visto, claro. Un documental de dos horas antiguo que pone en cuestión algunas de las cosas que yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas y otras cosas no estoy de acuerdo. Pero no viene al caso ahora. Manuel dice Yo veo que no hay que apegarse a la decisión tomada. Hay que alejarse y si va en contra salir antes de que te toque el stop loss. Depende. Pero desde luego que lo del apego es muy importante. ¿Por qué? Y vamos, es que Sandra, va a ser difícil que consiga yo daros los ejercicios algún día. Este libro no lo vamos a terminar nunca. Nos vamos a quedar en el último capítulo y nunca vamos a salir de ahí. El apego evita ser flexible. Y por supuesto, estoy viendo además que esta palabra es curiosa. Tiene bastantes cosas interesantes. Pero flexible digamos que cuando tengo el apego o el mono que se mueve cuando tengo apego a mis decisiones en el trading pues no soy flexible y cuando no soy flexible pasa luego lo que pasa. Freddy, que vaya muy bien esas pesitas. Dale fuerte. Aliméntate bien luego en la ventana metabólica después de la media hora de hacer deporte. Hay que comer. Julius, así es máster. Aquí se resume todo lo que requiere un emprendedor para triunfar. La estadística es igual al que emprende en cualquier otro rubro. Pasa uno por mucho dolor, incertidumbre, soledad, sacrificio pero así como mi negocio me mantengo aquí porque sé que tarde o temprano cosecharé que el proceso también es genial. Es muy importante. Mira, si no he conocido gente de lo mejor como tú y mi mentor. Estamos disfrutando también de la experiencia y de pasar por esto. Además, esto te pone una armadura de titanio. O sea, una vez que consigues esto o llegas a acercarte o estás en el proceso. Si yo tuviera que abrir un negocio mañana o emprender cualquier tipo de negocio por así decirlo tradicional o sea, es que vas a ir con una actitud y vas a ir con una manera de verlo totalmente diferente. Te has enfrentado uno de los mayores retos que es, digamos, batir al mercado y generar un rendimiento. ¿No? Entonces, eso es muy importante y te pone una armadura de titanio endurecido que, vamos, llega otro emprendedor aquí exitoso al trading y alucina, lo pasa fatal. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Vamos a ver si me da tiempo que me quedan unos minutos. Gracias, Jacqueline. Vale. Todos podemos entrar en mecanismos de autoprotección para evitar el dolor porque son las funciones naturales que caracterizan nuestro modo de funcionamiento. A veces nos protegemos de informaciones que tienen no sé si el vídeo se ha estropeado o decirme que espero que no. A veces nos protegemos de informaciones que tienen el potencial de herirnos o traumatizarnos profundamente y que no estamos dispuestos a afrontar o de las que no queremos ocuparnos por carecer de las competencias o los recursos apropiados para gestionarlas. En esas situaciones nuestros mecanismos naturales nos resultan útiles pero la mayor parte de las veces nuestros mecanismos de protección contra el dolor nos protegen precisamente de las informaciones que nos indicarían que nuestras expectativas no se corresponden con lo que está disponible desde el punto de vista del entorno. eso mismo que estamos evitando eso mismo que estamos fíjate que paradoja eso mismo que estamos evitando ver yo he vendido la línea en la flecha verde estamos en venta está subiendo estoy perdiendo y solo me fijo cuando baja cuando sube no lo veo entonces no identifico que es una serie alcista esa misma información que estoy negándome para evitar ese dolor que no lo voy a evitar porque el mercado sigue subiendo y veo el rojo bajar cada vez aumentar más si yo la viera la identificara y dijera que es lo que habla aquí Mark oye mira que es que esa misma información es increíble ¿no? nos indicaría que nuestras expectativas no se corresponden con lo que o sea esa información es lo que haría eliminarme el dolor realmente es decir ¿me he equivocado? perfecto y cierras aquí cuando te haga dos mínimos o dos máximos ascendentes dices me está la información pongo una flecha aquí roja una estrella he cerrado ojo que a gusto me siento al cerrar yo responsable en pérdidas y decir esto cierro flexible y me voy a dar la vuelta venga o lo que sea y entonces esa misma información te quita la te quita según como lo interpretemos o como lo veamos te genera dolor o te enseña el camino para solucionar ese dolor aquello que no nos queremos enfrentar ahí está la respuesta enfrentarse a sus miedos a nuestros miedos a nuestros demonios te lo recomiendo que lo veas Andrés otra vez desde el principio porque hoy ya está potente hola Edwin hola Zamira Sandra comento nadie a mi alrededor entiende el trading y tantas horas que le dedico me dicen que estudie que busque otro trabajo antes me deprimí ahora solo me río tú haz lo que quieras para ti Sandra la cuestión final ¿de quién es tu vida? ¿es tuya o es de tus amigos o de tu familia? tu vida es tuya no es de nadie más y puedes hacer con ella lo que quieras puedes hacer con ella exactamente lo que quieras y sé feliz y lo que los demás te digan ten en cuenta que lo tienes que ver pues desde la perspectiva que ellos tienen que es diferente a la tuya no significa que seamos mejores ni peores que ellos pues tienen otra perspectiva tú te has enfrentado a este reto quieres hacer esta meta este reto y no dejes que los demás te aete sería como darle al mercado también la fuerza ¿no? mi frase favorita dice es solo busco oportunidades repito solo busco oportunidades lo digo siempre exacto César estás diciendo una frase que es importante hijo yo la he meditado eso tantas veces y tengo otra buenísima pero me la voy a guardar para el próximo día para que vengáis el próximo lunes es como esa pero cambian dos palabras a ver si a alguien se le ocurre solo cambian dos palabras y la leo la de César dice el miedo a perder no me permite ganar más claro agua si tengo miedo a perder pues o no acepto decir hay una probabilidad de que pierda pasa nada estoy tranquilo si tengo que pagar pago esa actitud mental te hará operar bien si tienes miedo estás intentando evitar algo que es inevitable pues al final no ganarás bien muy buena y la voy a poner aquí para que no se me olvide y el próximo día os la voy a pasar la que digamos lo que se me ocurrió pensando en esa justo solo cambian dos palabras que las dejo ahí bueno marcadas vale os doy una pista y ya la próxima semana a ver si la sabéis adivinar vale seguimos entonces que me quedan unos minutos venga va 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 a ver si puedo avanzar un poco y cerramos el libro en algún momento estamos hablando de cómo precisamente las informaciones que estoy bloqueando son las que me van a ayudar a mejorar y a eliminar ese dolor y a cambiar estos son los casos en los que nuestros mecanismos de protección contra el dolor no nos sirven como es debido especialmente cuando actuamos como traders para comprender este concepto pregúntese sobre lo que resulta amenazador en la información del mercado es la información amenazadora porque de hecho el mercado emite informaciones negativas que caracterizan su estado aquí se lía un poco es la información amenazadora porque de hecho el mercado emite informaciones negativas que caracterizan su estado este puede parecer el caso pero al nivel más fundamental solo percibimos los tics a la alza y los tics a la baja yo ya lo he comentado esto velas alcistas velas bajistas esos tics que suben o bajan forman secuencias que representan oportunidades ya está la información es neutral desde el punto de vista del mercado soy yo el que le doy una connotación negativa o positiva no el mercado estaba antes aquí Orlando ha entrado a ver la clase le gustan mucho las clases uno de ellos estaba aquí antes no esa no es Alejo también se podría añadir también es buena el miedo a ganar no me permite perder esa también es buena pero no no es esa pero vas en la línea sigue buscando las pongo aquí porque luego os voy a dar algunas frases buenas que de estas hay algunas buenas que si te las grabas en la mente y en la cabeza pueden hacer un clic y puedes tener un cambio algunas de estas que te la pones ahí en frente y la lees todos los días y no se te olvida son las dos lo mismo estas son las dos lo mismo hay veces hay gente que le cuesta mucho perder y hay gente que le cuesta mucho ganar pero son las dos las mismas frases en realidad simplemente que estamos hablando de dos energías una es una energía negativa sustractiva oscuridad frío noche perder yo de equivocarme y otra es ganar luz sol blanco satisfacción calor vale es lo mismo entonces al final tenemos que trabajar esas energías abundancia esa sensación de plenitud bien perder un trade va a cambiar mi vida que tenga yo más 100 dólares o 100 dólares más o menos en mi cuenta no lo va a cambiar entonces no hay que darle tanta importancia vale bien cuanta mayor importancia le demos más va a jugar el mercado con nosotros porque yo le estoy dando esa fuerza muy interesante la clase de hoy está siendo bastante buena mucho contenido bélico bueno no no porque eso sería lo mismo no no el próximo día la diré es mucha un poquito más potente un poquito más profunda un poquito más fuerte bien seguimos la diré el próximo lunes si nadie la saca el mercado solo genera tics alcistas y tics bajistas esa información es totalmente neutral somos nosotros los que le damos un tono positivo o negativo puede que lo parezcan esos tics que sean neutrales o negativos o positivos pero desde el punto de vista del mercado la información es neutra cada punto que sube cada punto que baja o cada secuencia es simplemente información que nos habla de la posición del mercado si cualquiera de estas informaciones fuera negativa como una característica propia de su forma de existir entonces no debería sentir dolor emocional toda persona expuesta a esta información martaglas es que es un genio es un genio te está diciendo por ejemplo pongamos una tendencia bajista ¿no? fuerte a ver si lo consigo por ejemplo buscaros que alguien que no sepa nada de trading vea esto y diga ¡ah! Dios no me duele verlo quítalo Dios que dolor me está generando esto está bajando que dolor le va a dar exactamente igual cuando vea esto no le va a generar ningún tipo de dolor esa información porque esta información es totalmente neutral ¿vale? no es una foto de alguien sufriendo no es una foto de algo malo o alguna información de algo negativo o algo malo que me haga sentir mal o sufrir soy yo el que le doy eso esto es neutral buenas, buenas, buenas frases estáis poniendo sí señores sí señoras me gusta Orlando dice pues es que las palabras en sus puntos más lejanos se tocan claro ganar es perder pues lo mismo es así soy tan malo como lo bueno que soy me lo permite y viceversa soy tan bueno como lo malo que soy bueno ahí yo esa es un poquito más me gusta menos porque no da tanto pie a tú ¿qué eres? Orlando ¿qué eres? es que es difícil ¿qué soy? un cuerpo un ego un espíritu es que ¿qué eres? tú eres igual el Orlando de ahora al Orlando de hace tres años al Orlando de cuando era un niño es muy difícil entonces lo de que soy yo creo que somos cosas un caso de cosas al menos físicas y seguramente también espirituales que estamos aquí disfrutando de esta existencia ¿qué pasa? que lo que yo soy puede cambiar profundamente así ¿de acuerdo? va a ir cambiando entonces lo de que yo soy así y es que yo soy así a mí eso no me gusta porque indica que es que yo soy así y yo no sé aprenderlo pues nunca lo vas a nunca vas a cambiar si tu creencia es esa nunca lo vas a cambiar tú puedes ser como tú quieras ser o como los límites de tu capacidad y de la realidad te permitan nada te impide que tú seas el mejor trader del mundo o de tu ciudad o de tu país nada solamente uno mismo nada más no hay nada que te lo impida yo he visto gente chavales he visto chavales gente os puedo poner casos que han llevado cuentas de 10.000 dólares a un millón en un año ese chaval obviamente va a ser uno entre pues entre miles obviamente de 10.000 dólares a un millón en un año real un caso real en un año o sea quiero decir que claro debemos de trabajar eso ¿no? ¿estás tú preparado para tener un millón de euros en la cuenta? ¿estás preparado para arriesgarte en un trade 20.000 dólares y que pierdas 20.000 y seguir tan tranquilo? ¿estás preparado para eso? ¿o no? ¿tanto importa el dinero acaso? ¿es tan importante? somos energía está claro quiero decir que siempre hay chavales hay gente gente joven o gente más mayor que te cambia la que sea un chico se inventa una empresa y de repente lo cambia todo y eso con miedos y con yo soy así nunca estudia búscate un trabajo normal tal así no lo vas a conseguir ¿no? llegar a esos límites de cambiar digamos tu ser y tu entorno ¿no? es importante ¿no? ¿tomas malas decisiones con tu dinero en tu vida diaria? pues entonces ¿qué decisiones vas a tomar en el trading? si no sabes llevar tus finanzas personales lleva bien tus finanzas toma decisiones con el dinero que tengas buenas aunque sea poco dinero y luego ya estarás dispuesto a me siento merecedor sí o no es un trabajo importante yo tengo muchas cosas que compartiros aquí secretas que no es tan fácil y también poco a poco no se las puedo dar todas en un día porque os va a hacer la cabeza así eso está bien lo del arte de morir morir lo que soy para vivir a como quiero ser sí más que de morir es de renacer o de renacer de renovarse a mí me gusta decir renovarme lo de morir y tal morir y vivir es la misma cosa ¿vale? pero bueno quiero decir que el tema de renovarse renovarse expandirse medrar eso es lo que yo busco son las palabras que yo busco y para medrar para expandirme debo de sacrificar algunas cosas de menor valor por otras de mayor valor dejar de ser una parte vieja de mí Daniel estoy ahí de acuerdo también si va a desaparecer o va a morir o va a quedar relegada una parte vieja de mí va fuera y da pie a otra si no tiras lo viejo lo nuevo no puede entrar todos los días me lo pregunto ¿quién soy hoy? es una muy buena pregunta Sandra para hacerse porque ahí estás trabajando con el ego también ¿no? ¿quién soy? pues tienes varios niveles pues tienes el nivel de soy yo Sandra Carlos tal soy tienes muchos niveles de trabajar ¿tú sabes quién eres Daniel? porque no es una pregunta facilita chicos chicos volver a la tierra dejaros de eso vamos a volver a la tierra llevo una hora una hora y no he llegado al capítulo final que me queda el último ya estamos en el último te gusta la de reinventarse claro renovarse expandirse medrar todo eso es lo mismo gracias Julius por los likes eso es así estoy totalmente de acuerdo y eso está comprobado y cada día más la ciencia lo está comprobando ¿no? arriba es abajo abajo es arriba dentro es afuera si no estamos bien con nosotros mismos pues no estaremos bien con nuestro entorno con los demás si le tengo envidia a un trader ganador pues tú nunca vas a ser un trader ganador asúmelo si tienes envidia a otro que le va bien pues no te va a ir bien macho es que asúmelo o sea el grado de envidia y de odio y de rabia que te dé que otro trader gane más dinero que tú es el grado que tienes que superar que todavía no has trabajado y vas a seguir ahí entonces yo cuando encuentro un trader que gana mucho más dinero que yo o más que yo que hay así muchos me acerco y le digo oye ¿cómo lo haces hermano? cuéntame eres un crack tío me quiero sentar aquí contigo y que me cuentes todo lo que haces quiero aprender de ti eres un genio y no estoy ahí en plan este gana más dinero que yo tal esa es tu evolución y el grado de evolución determinará el grado de éxito que puedas llegar a tener en mi opinión pero claro ya nos estamos yendo por unos derroteros complicados y me estáis haciendo tirar el de la lengua de otras cosas no el miedo a perder me permite ganar no 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 nada nada no es esa no es esa lo estás intentando pero no no es esa chicos 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 sé que es una clase que estamos aquí en confianza estamos en familia la mejor familia trader aquí y estamos tranquilos y estos temas te hacen pensar te hacen hablar compartir y preguntarse cosas y eso es algo que ya la mayoría de la gente no está haciendo ya es un éxito desde mi punto de vista y tenemos que estar felices por eso no podemos desviarnos tanto porque si no se van las horas y no avanzo con el libro culpa mía también el próximo día me voy a poner aquí la la siguiente página y el próximo día lo vamos a terminar vale el próximo faltan dos sesiones una para el capítulo que queda y otra para la a lo mejor hago tres no pasa nada no hay prisa pero otra para la encuesta que hay al final que es muy perdón muy importante alrighty es que no me dejáis avanzar no me dejáis avanzar bueno pues eso chicos que al final un poco moraleja del día una ética de trabajo que si no la tienes tampoco puedes pretender llegar aquí besar el santo en un día en un mes en un año sin hacer nada no hay que trabajar intentar ser flexible se pueden hacer locuras en el trading de que puedes ganar en muy poco tiempo más dinero que la gente gana en su vida y eso es una potencia increíble que tiene un potencial pero a la vez debemos de mantener los pies en el suelo y decir ¿dónde me encuentro yo ahora? estoy siguiendo mi plan sí ya está no hay más el próximo día voy a ir directamente a la parte que nos queda a ver si podemos terminarlo llevo una hora y tres minutos chicos sí Steven la verdad es que la de hoy estaba la cosa a mí se me ha pasado volando César no lo sé llevo una hora y tres y seguiría con vosotros un rato porque a mí me gusta esto en realidad estos temas también cuando te gusta lo que haces también es más llevadero y te gusta si te gusta el trading pues para ser mucho más fácil tener éxito me molesta hay que mover el take pro gracias Sandra yo os digo lo que pienso no tengo ningún si es que ya llega un momento en el cual Julius os digo lo que pienso mi opinión y gracias a TICMIL que me lo permite y puedo hacerlo aquí creo que ese es el éxito de estas clases de este grupo y para eso soy un trader para eso estamos trabajando esto obviamente está bien pinche cabrón Orlando pendejo qué mal me sale el acento mexicano unas botanitas wey unos taquitos al pastor eso sí que me hace feliz unos taquitos al pastor y otros de cochinita pibil gracias chicos y chicas a todo el mundo porque ha sido una clase maravillosa yo también aprendo a mí me falta muchísimo que aprender todavía y seguimos en el camino y en la lucha esto no termina nunca yo soy el primero que tengo que aprender de vosotros gracias por estar ahí chicos ya sabéis que os quiero un montón son clases excelentes y esto hay que disfrutarlo os voy a dejar tranquilos que sigáis con vuestra meditación que estáis ahí pensando en todas estas cosas dice Orlando esto es la hostia está tan cabrón que nos hace cuestionar la vida y la existencia gracias máster estás cabrón eso me gusta porque es bueno porque cuando tú de verdad dices mi vida yo que quiero hacer con mi vida eso te da una energía y un subidón que no necesitas ir a ningún curso de superación personal ni a ningún rollo solo haciéndote cuatro preguntitas estás otra vez arriba y sigo intentando trabajar eso Julius lo máximo posible muchas gracias chicos ha sido un placerazo gracias Mireia gracias Juan Daniel, Orlando, Julius, Yesid Sandra, Alejo todos los que sois lo sabéis César, Steven la gente que nos ven diferido que ve las grabaciones después Kiko, Freddy que están siempre ahí como un clavo Manuel sí, la verdad es que Marta Glass joder, qué crack el tío lo perdió todo lo perdió todo todo y ya sacó el trader disciplinado y luego este lo perdió todo no tenía nada absolutamente nada y se estaba un día pensando en su habitación el tío tenía una cama y una tele y un cuarto y dijo ¿por qué me he llegado a esta situación? ¿qué me ha pasado? ¿por qué el mercado es tan difícil? ¿qué me pasa? y se sacó dos libros de la manga gracias Manuel os mando un beso y un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders ya lo sabéis mañana más con la familia trader Tito Charlie y por supuesto Ticmil estamos aquí como en casa un beso y un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders buen lunes hasta mañana chao chao gracias Steven bien